Ya varios equipos aseguraron su lugar en octavos, tremenda polémica que se armó por una playera en el suelo, en los vestidores de Argentina, donde el único indignado es el canelo. Pues si ahorita nos preguntan si queremos a la selección, seguramente te vamos a contestar. ¿De verdad no quieres a la selección nacional? No. Esto es, la cruda mundialista, así que luces micrófonos, que comience el salseo. Mis voces guapos, chulos y hermosos, como sabrán, el tío Zucarita nos tiene ubicados, y como si fuéramos Faitelson dándole la espalda a una ventana, está esperando el momento exacto para meternos un chingadaso en el grupo. Así que mejor, nos creamos un canal de Discord, el cual te dejo en los comentarios. Uy, tremendo chismecito el que se te va a atascar, con eso de que el canelo se quiere madrer en Messi. Ando buscando un cabrón, para partirle su madre. Mi querido bosser Willow, mi pati chapoy del fútbol. Chamo, 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 chamo. Si te das cuenta que si yo soy la pati chapoy de este pedo, automáticamente tú serías el Pedrito Sola. No, ahí vas. No mames, no me canso de ver ese video, como se cae el cámara lenta. Después de que España les aplicara la de Te Invito a ver Netflix, los ticos se presentaban ante Japón con la consigna de ganar a como diera de lugar. Y como este mundial está super random e impredecible, la cosa es que del Japón que se folló a los alemanes, quedó nada o casi nada. Y con todo y su jersey bonito, no pudieron evitar una sorpresiva victoria tica. Ese único tanto le valió 3 puntos de hora a los ticos, que son de momento el único equipo de la CONCACAF con Vitoria, jugándose su boleto en la última jornada ante una Alemania que anda en modo México. Por otro lado, los nipones tendrán que buscar su lugar contra España. Otra sorpresa más llegó cuando vimos a los marroquís ganar la Bélgica, contó de que antes de que iniciara el partido, Marruecos tuvo que dejar fuera a su arquero titular, ya sin Bono, que se dice venía tocado de una lesión en la cadera. Lo extraño es que se le veía como mareado, y lo chistoso es que el cambio fue inesperado, estando Bono en el himno, y cuando hacen el cambio de toma para la foto oficial, Munir, el arquero suplente, ya estaba con sus compañeros. Y el mago enmascarado lo logró de nuevo. La baja repentina del arquero del Sevilla no afectó el rendimiento de los marroquís, pues sorprendieron a la selección que según FIFA es la segunda mejor del mundo, comiéndose Courtois un tiro libre de Saviri. En la barrera Bélgica viene golazo. Ya para el final, Abucal remató a los belgas con el segundo tanto. Y si es por derecha, levanto al centro y la pelota adentro. Aunque si es sorpresiva la victoria de Marruecos sobre una de las favoritas, la realidad es que en los últimos 51 encuentros, estos solo han tenido dos derrotas. ¿Será que por fin veremos un equipo campeón de África? Bueno ya, perro, mucho pinche pedo con esos, que a nadie le interesa. Ya sabemos que México valió 3 hectáreas de las que se atasca el chemo, así que el chismecito de cómo el canelo se le hizo de pedo al Messi. Oye bien lo que te voy a decir, pendeja. No te estoy avisando, te estoy amenazando. Vos pará y te voy a romper tu puta madre, idiota. Ay, aguanten que todavía falta tantito. Después de los locales, Canadá se convierte en el segundo equipo eliminado oficialmente del Mundial, sumando cero puntos con dos derrotas. Una bastante desmerecida contra Bélgica y esta ante Croacia, que fue un repasón. Aunque estos comenzaron ganando y por fin marcaron en un Mundial, siendo Ponchito Davis el que marcó a los 68 segundos. Los de la hoja de maple pensaron que con el gol ya habían cumplido, relajándose mucho y dejando que Croacia los hiciera suyos, clavándoles 4 goles. Como sea, Canadá ya quedó fuera, pero tanto ellos como Estados Unidos, parece que en realidad no apuntan a lograr algo en este Mundial, sino que el que sigue. Donde desde ya, tienen asegurada la clasificación por ser locales. ¿El camión se quedó atrás? No le apunté al camión. Sin duda de la fase de grupos, este era uno de los partidos más esperados, pues dos potencias, ex campeones del mundo se medían. Lo que no sabíamos es que uno vendría de un inicio avasallador, mientras que la otra, por segundo Mundial consecutivo, mostraba poco fútbol y sobre todo goles. Cosa rara de los teutones, pues históricamente son una máquina en este rubro, teniendo a dos de los cinco máximos anotadores en Mundiales, como Miroslav Klose y Gerard Müller. Como en este Mundial, no más no, aprovechando la furia roja para abrir el marcador, el pie es del ángel Saldívar español, Álvaro Morata, que a pase de Jordi Alba, fusiló a Newell. Los teutones tras varias fallas consiguieron a ocho del final por fin marcar, metiendo un trallazo full crook, donde Unisimón aplicó la Paco Memo, y no más levantó los brazos a lo güey. Gracias al empate, este grupo queda abierto, pero sin duda, fue un juego muy parejo. Vaya que aquí se aplicó la del que Madruga Dios lo ayuda, la recompensa fue un partidazo, teniendo en el Camerún Serbia, una batalla de volteretas, arrancando en ventaja a los de Camerún. ¡Adentro pelotagón! Pero Serbia no se dejó, y antes de acabar la primera mitad, en el agregado, les dieron la vuelta a los leones. ¡Drooo! ¡Esta es la segunda! Ya en el segundo tiempo, el baile de los serbios continuó poniendo el 3 por 1. El tercer está, se cocina adentro, sí, gol. El triunfo los estaba colocando cerca de los octavos, pero en cosa de nada, Camerún sacó su poder. ¡Niagro! Y los killers, Abu Bakr y el Chupas Moting, empataron en tan solo 151 segundos. ¡No, y ahora sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No tienes para separar mucho como ti! ¡Ya! ¡Aso! ¡Mira, oye! Tras caer con Portugal, Ghana necesitaba ganar. Y se puso las pilas, pues en tan solo 9 minutos, se pusieron en ventaja con tantos de 2 Mohamed. Primero, Salizu de cabeza el 24. ¡El centro, pelota arriba, dentro del área! Y luego Q2 al 33. ¡Debo estar aquí en la segunda! ¡Gol! Pietra Dato con Yayo el gallo. El primero en meter gol, Mohamed Salizu, es compa de Montarín, el catarín que metió el primer gol para ese país en un mundial, porque el vato también es ganés, solo que se nacionalizó para jugar por Catar. Incluso, circula una foto de Salizu y Montarín en una cancha llanera, jugando la tradicional cascarita. Tremendo Pietra Dato, muchas gracias. ¿Cuál gracias? ¡Págame, cabrón! Este... Con el marcador en contra, los coreanos nos recordaron el viejo dicho de, no importa lo que hagas, en algún lugar del mundo, siempre habrá un asiático que lo hará 10 veces mejor que tú. Cosa cierta en este juego, pues Weasung Cho solo necesitó 167 segundos para clavar un doblete que empataba las cusas. Lo canto, lo canto, lo canto. ¡Segundo! ¿Qué tal esto? Hasta nunca, putines. Pese a la igualada, los ganeses no se echaron para atrás, y Mohamed Kudus puso su doblete, remontando de nuevo el marcador y dejándolos en la luna. Ahora el K-Pop está de luto, pues con un solo punto, están casi fuera del mundial. ¡Es que le escapa y hasta la tercera! ¡Gol! A los suizos, el partido les estaba saliendo redondo, pues por más de 60 minutos, mantuvieron su arco en cero frente a los embates de Brasil. Hasta que al 66, Vinicius, solo de cara al arco, ponía el primer tanto del encuentro, aunque este acabaría siendo anulado por... Así que la esperanza suiza seguía viva, hasta que Casemiro se juntó con sus ex panas del Madrid, Vinicius y Rodrigo, para hacer una triangulación en la que acabó fusilando a Sommer. ¡Acá retomamos a cara, flote de Brasil! ¡Golazo, golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Genial! ¡Me recuerda a la casa! Ese único tanto le valió a Brasil ser el segundo clasificado a falta de una jornada. Tras cuatro años, llegaba el turno de los portugueses de tomar venganza ante Uruguay por aquella dolorosa eliminación en Rusia, aprovechando el hecho de que Uruguay no más no latinaba al arco. Pues si algo tienen en común con los panas mexicanos, es que andan sin puntería. Llegando el gol luso a los 54 minutos, aunque este fue polémico, pues parecía que el autor era cristiano, con un ligero desvío del balón. ¡Octavio! ¡Gol, gol, gol! ¡Empata en la final y el estadio en lo que es! Pero al final, este se lo dieron por válido a Bruno Fernández. Sobre el final del juego, llegaba el doblete de Bruno gracias a un penal que él mismo provocó. ¡No falla el penalti! De esta forma, Portugal se una a Brasil y Francia como los primeros tres clasificados a octavos de final. Lo comentado hace un momento, Uruguay no solo tiene esa similitud de los goles con México, sino en todo. En su primer juego empató a cero, y en el segundo fue follado 2 a 0, por un equipo que tiene a uno de los más grandes del mundo. Y le toca jugarse la clasificación con ganar o ganar. Al menos tienen esperanza de vida, no como el güey que se metió a la cancha. Un hincha ingresó al campo de juego del estadio Los Ailes e interrumpió el partido Portugal-Uruguay con una bandera del orgullo LGBTIQ y todas las letras posibles. Además de una remera con reclamos por Ucrania y las mujeres en Irán. Esta se convirtió en la primera manifestación de invasión de cancha, aplicando un 3x1. Se hubiera rifado y se hubiera puesto en la frente pray for la selección mexicana, ya que andaba por esas. Se llama Mario Ferri, pero en Italia todos lo conocen como el halcón. No es la primera vez que Ferri, que tiene 35 años, realiza este tipo de gestos. Protagonizó numerosas invasiones no solo en su país, sino también en distintos puntos del planeta. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese men? Estaremos al pendiente. Jamás, lo siento mucho. No, no, déjalo. No hay pedo, gordo. Gracias, supremo líder. Gracias. ¡Alto! ¡Alto! ¿A dónde vamos? Y ahora, ¿qué pendejada andan haciendo los Mexas? El mame de los mexicanos en Qatar sigue pagado, y más con la derrota. Ahora esta sección depende de lo que haga el güey de la bocina. ¡Cállale 50 pesos, ratito! ¡Sale! ¡Cállale 50! ¡Otro! ¡Otro 50! ¡Sale! ¡Cállale! ¡Cállale! ¡Atrá! Sí, sí, bueno, ya también. Unos güeyes que se inventaron una cuerda invisible todos mecos. Pues yo sí vi una que otra pendejada. Hubo un güey que aplicó la de acariciar el caballo. Ah, sí, se me olvidaba que andabas allá. ¡Ya se lo saben, barrio, carteras y celulares! Bueno, ya, pero a lo que venimos. De seguro ya completaste los 8 minutos pa' monetizar. ¡No seas atascado! Ok, Chimo. Bueno, todo parece indicar que el boxeador Canelo Álvarez andaba bien enfiestado, como para confundir a su hija en plena peda. La hija no disimula la incomodidad que sintió. Canelo pensó que andaba donde las cariñosas. Pues luego de que circuló un video de la celebración del cuadro argentino, donde se ve claramente una playera de México en el suelo, y los jugadores celebrando la victoria contra el Tri, en un fragmento de este, se puede ver a Messi pateando una playera de México. Pues bueno, el boxeador Tapatío comenzó una serie de tweets en los cuales se expresa indignado retando al jugador a unos madrazos. Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera, así como respeto a Argentina tiene que respetar México. No hablo del país, Argentina, hablo de Messi por su mamada que hizo. Puñito y fuego mamalón, que le pida a Dios que no me lo encuentre, puñito, puñito, emoji diciendo groserías y fueguito fachero. Mamate. Hola, esto es Kitty. Bien o bien, hijo de tu puta madre. La realidad es que el jugador solo se estaba quitando los botines, y en la estirada alcanzó a mover el jersey. Cabe destacar que tenían un marranero, había muchas cosas en el suelo. Varias personalidades le respondieron diciéndole que ese pedo es normal. Todos los jugadores son unos marranos y no pueden poner las cosas sucias en alguna parte. Al parecer, el suelo es el mejor lugar. Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión. Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas. Él se quita el zapato y toca la camisa solo eso. Otro que hizo lo mismo fue el Kun Agüero, pero este se enganchó de más, pues hasta video le hizo. Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea. Y con esto, yo creo que con esto ya directamente a toda Argentina, Canelo, directamente no sé, me parece que no debes pisar a Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi. Es como decir algo también en contra de Maradona. Claramente jugaste con fuego. Canelo como gordo en tobogán se dejó ir. Y además tenía para repartir a todo el que se le acercara. Y también le tocó a este. Tú también cabrón me escribías ay ay Canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón. Para luego después, meterse el pendejo de David Faitelson. Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos lo suelo a poner enfrente en una cancha de fútbol. Ahora te sientes el defensor de la patria. No te queda Canelo el traje de payaso. Eres un boxeador serio. Sigue así. Cállate cabrón que tú no eres mexicano. Siempre defiendes a todos menos gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás pinche hipócrita cabrón. Tú no sabes nada y de serio menos. Una cosa es que sean mejor que nosotros, en fútbol, otra cosa es respeto. Deca en paz a Messi. Concéntrate en b-ball. Tú y él juntos pinche cer. Me parece una polémica absurda, burda, insulsa pensar que un jugador como Messi de pronto reciba la amenaza de un boxeador como Saúl El Canelo Álvarez que lo rete a golpes porque él piensa que Messi utilizó la playera de México, la camiseta de México como un trapo en el vestidor. El país no está en juego. Lo que está en juego es un balón de fútbol y un, perdón que lo diga, burdo, banal, trivial. Obviamente, si a alguien tiene a tu lado el canelo, es al pendejo de Faitelson, quien se ha dedicado a menospreciar su carrera. Pero cuando lo tuvo enfrente, sin duda, se le arrugó su judío asterisco. Esa es lo que voy a... No sabes de boxeo. Porque no está bien. ¿Qué te hace vomitar? Ah, sí, el Faitel o quién? Ese, cabrón. El Faitelson. El Faitelson es que hace vomitar culero y todo. ¿Qué desmadre provocó el canelo? Que hasta hizo que José Ramón se peleara con Faitelson. David, el canelo se merece respeto. Él es una leyenda del boxeo mexicano. Basta. No le falte el respeto nunca. Él sí a mí. Ahora, José Ramón, con todo respeto, si no conoces el tema y no lo sabes analizar, mejor no te metas o dile a quien te maneja estas redes que se entere primero. Buenas noches. Toca esperar a que la tacha se le baje al canelo y ya cuando esté en sus cinco sentidos, a ver si pide disculpas. Porque claramente no lo está en este momento, ya que hasta dio un RT a una cuenta fake de Messi, pensando que era Messi en una burla donde hasta el imbécil de Faitelson pudo haberse dado cuenta. Así que mientras canelo anda hike, lo mejor es ignorarlo, cosa que muchos no han entendido. Sobre todo los argentinos, que parece que se les olvida lo que es tener un deportista todo trabado de la tacha. Y aunque digan que no, deben admitir que sí les cala todo lo que digan de ellos. Y aunque se quieran hacerlos frescos diciendo que siempre estuvieron confiados en ganarle a México, la realidad es que había una semillita de miedo. Y no podríamos imaginarnos la del apocalipsis que se hubiera armado en las casas de los argentinos ese día, si aquella catástrofe hubiera sucedido. Queremos agradecer a todos los vocerianos que tienen su suscripción. Estos guapetones hermosos, distinguidos y con olor a limón, los quiero mucho, porque aportan al abono de Coppel. Aparte los vocerianos MX tienen su grupo de Whatsapp donde juegan quiniela mundialista. Dímelo que opinas, déjalo que abajito me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete Creamy, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!